¡Suscríbete! 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 con la situación. Este es el cortejo y el dinner. Por favor, note que en la parte tenemos un link con el kit de presas y todas las luces de presentación que hicimos. Muchas gracias y nos vemos pronto. El Summit, que es Envoltada Innovación, lo hicimos en Palo Alto, que es la sede de la empresa de HP, y ahora tuvimos la idea de traerlo para Brasil, en São Paulo, donde tenemos las actividades de manufactura y también el centro de reciclaje, donde se puede cerrar el circuito específicamente de plásticos. El evento es para traer la información de reciclaje, del programa de reciclaje que HP tiene, y también el proceso de circuito cerrado que tenemos hacia la economía circular. Está como la cuarta empresa con las marcas más valoradas en términos de sustentabilidad. Hace más de 30 años tenemos el programa de reciclaje y también en Latinoamérica, para más de 20 años, estamos trabajando y llevando los programas en la región. Viajamos hasta las fábricas de HP para conocer desde adentro cómo es la fabricación de las impresoras, las computadoras y las impresoras láser. Hay un montón de líneas de producción y llegan a producir hasta 100 impresoras de chorro de tinta por hora y entre 40 y 50 mil computadoras por mes. Una vez que llegan los productos usados a la empresa, se produce la separación de materiales, se los agrupa por características para luego convertirse en materia prima de productos nuevos de HP, generando así una economía circular. Además, la planta de manufactura, distribución y reciclado están en el mismo lugar, lo que hace mucho más fácil todo el circuito. La sustentabilidad tiene dos componentes. Uno es el componente de nuestra obligación como compañía de tener un mundo más sustentable y poder hacer esta economía circular. Pero también tiene que ver por parte del consumidor. Creo que las nuevas generaciones son más conscientes de lo que quieren hacer en cuanto a decisión de compra de ciertas empresas. Los millennials, la generación Z, ellos deciden ya no nada más en base al precio, sino también por ciertas características de las empresas que son importantes a ellos. Cuando tú empiezas un proceso de esto, hay una inversión inicial, la cual no se paga. Entonces, eso tiene que ver más con los valores de la compañía y ahí yo diría que eso es más bien una cuestión social. Una vez que ya agarras cierta masa crítica, empiezas a agarrar cierta economía de escala, donde ya no nada más esa inversión inicial, sino parte de esos costos de la inversión se empiezan a pagar. ¿Cuál es el sueño? Es que todas las empresas contribuyan a lo mismo y entonces se vuelve de tal escala que ya todo lo que son las inversiones que hiciste se pagan completamente. Lo más importante es que sea parte de tus valores. Como yo comenté ayer, dentro de HP hay cuatro valores fundamentales. Uno es el respeto por el individuo, ya sea empleado, ya sea un socio de negocios o sea un cliente o un proveedor. La integridad de cómo hacemos los negocios. Diversity and Inclusion. Nosotros creemos que la diversidad y la inclusión de todo tipo de personas, pensamientos, razas, etcétera, etcétera, son lo que hacen que la compañía pueda ser más innovativa, pueda tener mejores oportunidades de ganar en el mercado. Y el cuarto es que siempre queremos regresar a las sociedades donde trabajamos. Es muy importante, hay muchas empresas en Latinoamérica que si vas a través de su reporte anual, sus objetivos corporativos, ya estás viendo plasmado que hay cierta importancia por el medio ambiente. Y yo creo que ahí es donde se empieza y después de ahí se empiezan a generar proyectos alrededor de esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!